¡Coachela! Y te apoyas sobre la pierna derecha también La otra la dejas como sueltita Y ahí haces ¡Pum! Y dices ¡Coachela! Ahora vas a sustituir esta pierna Cambia Y la otra ¡Jo! Estira largo por abajo ¿Ok? ¿Cómo fue eso? La pierna que tienes acá que es la izquierda Cambia hacia el piso Y al mismo tiempo haces como un saltito hacia abajo ¡Jo! ¿Sí? Hacia abajo y estira esta Y la misma mano Coordina para subir al mismo tiempo Hasta esta posición ¿Ok? Entonces hacia el lado ¡Pum! Y dices ¡Coachela! Cambias ¡Hap! Y por abajo Lejos, 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 lejos ¡Coachela! Ahora Llegas a esta posición nuevamente O sea de acá terminaste de subir Cambias Y aquí cabeza Y aquí dices ¿Estás listo por hoy? ¿Ok? Entonces terminaste de subir Cambias la posición Cabeza grande ¿Estás listo por hoy? Y terminas con un ¡Jo! Hombro hacia adelante Súper fuerte ¿Ok? Entonces vamos de arriba ¡Jo! ¡Coachela! Por abajo Y Cabeza ¿Estás listo por hoy? ¡Hombro! ¿Estás listo por hoy? Ok Ahora esperas Un cachitito Esperas un tiempo Para ir Hacia arriba Aquí cambias el peso Otra vez hacia el centro Arriba con el brazo Abajo Y miras la mano ¿Ok? Terminaste aquí Hiciste Arriba Abajo Y ahora Grande Hacia la izquierda Ok Entonces Ahora te vas a Ir sobre la pierna izquierda Y la otra La dejas así Flexionadita Solamente apoyada Y bonita Mientras que esta Lleva todo el peso ¡Ju! Y vas a ir con todo el torso Y la cabeza Hacia la izquierda Las manos Pasan tocando Todo el cuerpo Una por arriba Por abajo ¡Pum! Ok De acá Vas adelante Solo con la cabeza ¡Pum! Y aquí dice Let me hear you guys Scream Vuelves a repetir Este paso Sobre la pierna Izquierda La otra La liberas Y por debajo Bien abajo Hacia arriba Acariciando el piso Sube Ok Entonces ¡Ca! Y solo cabeza ¡Pum! Let me hear you guys Solo la cabeza Y en el scream ¡Ja! Hacia abajo Con la pierna Ok Terminaste de subir Y vas a ir Paso hacia adelante Aquí ya empezó La canción How do you like that Hacia atrás Y rodilla Como una De las chicas Que se puso En esta posición ¡Tananana! Y ahora Hacia arriba ¡Pum! Solamente Las brazos Las brazos Los brazos Hacia arriba Desde los codos ¡Pum! ¡Tananana! Ok Un poco más rápido Y ¡Jo! ¡Guachela! ¡Ja! Y Cabeza Are you ready for tonight? ¡Hombro! Y Mano arriba Mano abajo ¡Ja! Let me hear you guys Scream Y Paso Paso ¡Ja! Y hacia arriba ¡Ja! Muy bien Vamos al tiempo de la música Y dice ¡Pah! ¡Jo! ¡Guachela! ¡Ja! ¡Ja! Cabeza Are you ready for tonight? ¡Ja! 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 ¡Boom! Let me hear you guys Scream ¡Ja! 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 Paso Paso Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana ¡Los quiero mucho! ¡Bye!